En la semana número 4 en la Juvenil de Primavera 2019, conferencia número 1 de la UNEFA. Otro salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México recibe a linces de la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca. El pico inicial a cargo de linces de la UNEFA. Vamos a ver de ser linces Cuernavaca. Vestos de Jersey con blanco En números rojos Fotos salvajes de verde Una buena patada Teneo de la Yarra 2 Buen Calavana En el regreso hasta cerca de la Yarra 20 Oscar López en los 4 El Jersey número 10 de los 4 Primera oportunidad Y 10 por avanzar Se amenazan con disparo Los felinos Va por aire Buscando las manos de Christopher González 10 y 9, 13 Una jugada de puntos en la cual Consigue en el primer y 10 Se mueve las cadenas Se lo voy descolocando en la Yarra 31 Primera oportunidad Nuevamente para Fotos 10 por avanzar Un acarreo por el centro Creo que era el número 26 Ian Benítez Así es Ian Benítez número 26 de los 4 En la segunda oportunidad Seis por avanzar Oscar López ahora busca el receptor Va largo buscando a Christopher González Vamos en unas Este joven egresado de las filas de juvenil verde El campeón del año pasado El campeón del año pasado En otoño Ahora una formación Sin corredores 4 receptores Por el lado izquierdo Uno por el lado derecho López Se le está acabando el tiempo Y se le acaba el número 50 de Lenses De Cuernavaca Le hace perder muchas yardas A Oscar López La segunda oportunidad 19 yardas por avanzar Vamos a la señal El coreback de los potros Va por el aire Pase incompleto Al parecer le queda un poco atrasado A Baruch Quintana El número 3 de los potros Viene la tercera oportunidad 19 por avanzar Nuevamente el otro busca el receptor Le estaba llegando Alcanza a soltar el balón El pase es interceptado Por ahí de la yarda 25 Será la primera oportunidad Para Lenses Buena serie ofensiva Que llevaban los potros Que termina en una intercepción Primera oportunidad Y 10 por avanzar Yarra 26 Con a cabreo Y el seguro 32 Con buen movimiento Buena velocidad Y se la solución La primera jugada De Lenses También consigue El primero y 10 Es la primera oportunidad Entonces para Lenses Y en su yarda 38 Y va por ahí De Mariscal de Campo Y va largo El pase es incompleto Pero me percaté Del señalamiento Del oficial Es un castigo En contra de fotos Arnaje Se mueven las cadenas Hielo Muy descolocado En la yarda 49 De propio territorio Primera oportunidad Para Lenses 10 por avanzar Excelente Prendetación defensiva Es el número 25 De los potros Eduardo Romero Es el número 95 De los potros Autor del SAC Que echa para atrás A Lenses Cuatro yardas Segunda oportunidad 14 por avanzar Y nuevamente Le llegan En esta ocasión El número 18 De los potros Es Mikey Esquivel Que tiene mucho Muro de atrás Al corebar Son 19 yardas Por avanzar En tercera oportunidad Por aire Maristad de Campo Quiere bien Porque se le está tentando Ya se trata Lanza Y demasiado largo Para el receptor O más bien El receptor No supo Fildear el balón En cuarta oportunidad Y ya prepara La patada Del espeje Número 2 El conducto Viene la patada Y Buen Calavana En ese video Pero lleve Loboere Máximo La yarda 12 Es la primera oportunidad Y diez yardas Para avanzar Finalmente Loboere Es colocado La yarda 12 En votos salvajes Con una nueva Suya ofensiva López Busca Receptor Delincuencia Nuevamente Cristopher González Número 13 De los pocos La recepción Consiguiendo Unas cuatro yardas Nueve tal vez Y es una yarda Por avanzar Se juega En la segunda oportunidad López López Receptor Es un paso En su pantalla Hay una buena Ejecución Número 23 Segunda Carrera Y Bacanza Por ahí De la yarda 50 Es José Manuel Díaz El amarillo Número 23 Que sale Un poco Sin aire Haciendo Una jugada Grande Para Foto Salvaje Se lo voy En la yarda 49 Tocor De Ter Historia Primera oportunidad Acarreo Y Andenice Alíma Lo suelto Y me parece Que lo va a recuperar Un jugador De los blancos Así es Ya Lince Cuerna Maca Pidió Un tiempo Fuera Pero Hoy se puede Esquilar La 45 Viene la primera Oportunidad Y es por Avanzar Defensiva 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 Más Completo Y es el Número 1 Se está Escapando Se va a ir Mike Tiene alcance Hasta Zona De Anotación Touchdown Lince Cuerna Vaca Viene leitando de Poco Y viene el intento de punto extra, el cual es bueno, ya son 7 puntos para lince, escuerna vaca, 0 puntos, potos salvajes. Una patada elevada, y venió Eric Hermann, número 10 y 9. Regresos hasta la yarda, 28 me parece. La primera oportunidad para potos salvajes, y lo voy a descolocar en la yarda, 27, y es por avanzar. Acarreo por el lado izquierdo, Boquita y el segundo, número 14, y ya sale del terreno de juego. Segunda oportunidad, 9 por avanzar. López busca receptor, pase completo. Con barón, número 3, de los potos. Primera oportunidad para potos, yarda 41, 10 por avanzar. Fija, con el acarreo, esta ocasión es detenido, atrás de la niña, y golpeo. Son 15 yardas por avanzar, y segunda oportunidad. Cinco corredores en el backfield. Nuevamente, por aire, con Christopher González, que se quita un par de taclios. Con tres, hay balón puerto, no, ya había terminado la jugada, me parece. Es primero y es para potos. Lleardo 48, territorio, blanco. Los equinos con su primera oportunidad. Ahora por el centro, buenos movimientos de José Manuel Amarillo, para conseguir las cuatro yardas. Segunda oportunidad, 6 por avanzar. Nuevamente, pasemos en el día. Son 23, llegando cerca a la marca del primer día. Son dos yardas por avanzar, tercera oportunidad. Ya es, leyendo la señal del punto. Los potos al lavaje. Dos, 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 yo quiero un. No por aire. Pase completo, Spul Calavana, el número 11 de los potos. Evidentemente consigue el primero y diez. Y ya las cadenas se mueven. Termina el primer cuarto del encuentro. Ya da 34, territorio blanco, primero y diez. Mojica nuevamente. Siete llardas por avanzar en segunda oportunidad López Pase incompleto Es la segunda oportunidad Todavía son siete por avanzar Tenemos valor, mucho valor Tenemos equipo Un gran equipo Tenemos poder, tenemos Todo el equipo López, Luz Carlos, el gol Encuentra, claramente Cristopher González, este ya es el 1-13 El segundo, ahí se sube Y ya consigue el primer gol Dejamos los jóvenes por ahí De la yarda, 8 Primera oportunidad y gol Ocho yardas para anotar Luchando es monjica Segunda oportunidad y gol Cuatro yardas para anotar Nuevamente la misma jugada Con el mismo jugador Empieza y va a quedar A una yarda y media de la anotación Tercera oportunidad Es una yarda y media para anotar Primeramente el mojico Ahora por el lado derecho Se va a quedar corto Será cuarto down Con tres yardas para anotar Cuarta oportunidad Después del tiempo fuera Potos salvajes Potos salvajes decide jugársela ¡Potos salvajes! ¡Potos salvajes! ¡Potos salvajes! ¡Potos salvajes! ¡Potos salvajes! que nos indicaba la advertencia para la banca de fotos salvajes no hay castigo entonces, primera oportunidad en la Yarna 2, 3 perdón la Yarna 3 una situación incómoda para límites que no han recibido puntos primera oportunidad para límites, ya más desahogado en la Yarna 30 nuevamente al carrero número 36 me parece 6 para avanzar, esa es la oportunidad 3 Paso incompleto 3 en round son 6 todavía por avanzar Se cae el receptor y se va a ir hasta Touchdown El receptor Número 11 Touchdown Quise decir que se caía el corner Y dije que se caía el receptor En el intento de punto extra El detenido El pateador cuando intentaba hacer una conversión Pero yo fuera de lugar en contra de potros Y en el intento de punto extra El oboide se coloca a la mitad de la distancia Bueno el punto extra son 14 puntos ya Así es de que dos jugadas grandes del INSS Cuernavaca Lo mantienen arriba en el marcador 14 a 0 Se va a meter a zona de notación el oboide Ya los oficiales lo colocan ahí justo en la llave 25 Donde debe colocarse después de Touchback López en los controles Carreo José Manuel Díaz El amarillo No deja de mover las piernas Que gran corazón de este jugador Número 23 que consigue el primer INSS Tenemos equipo Un gran equipo Llegarra 37 y todavía está en el territorio No perrón al lado derecho Se planta Lanza el envidio Pase Vamos a ver Completo Quintana 7 y 10 El oboide justo a medio campo Primera oportunidad de 10 por avanzar No es la primera vez que Potos Salvajes en su ofensiva Avanza de manera correcta Nuevamente por el centro Amarillo Únicamente una yarda esta ocasión La segunda oportunidad 9 yardas por avanzar La 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 Perdón no era Mojica Era Eric Hernández El rectoría número 19 de los votos Son dos llamas para avanzar Tercer round Pase completo Nuevamente Hernández en la recepción Haciendo que las cadenas se muevan Ya nos indicó el oficial La pausa de los dos minutos Primera oportunidad para Potros Yerra 36 10 por avanzar Pase pantalla Esquivel número 18 Y ya lo voy a hacer La Yerra 19 Es la Yerra 19 Primera oportunidad Y 10 por avanzar para Potros Pase de pantalla Todavía le sale con calabana Con la recepción Siguiendo 5 o 6 yardas Segunda oportunidad 4 yardas para avanzar Paso incompleto Paso incompleto La tercera oportunidad Todavía 4 por avanzar En el carreo Y a Benítez Que consigue el primero Y 10 Primero y gol Ya se tiran las cadenas Y hay un tiempo fuera Pedido por Potros 8 yardas para anotar Primera oportunidad Y gol Potros salvajes Tocando nuevamente A la puerta No hay escándalo La personal Se quita un tacleo Sigue corriendo Y va a conseguir Unas 3 yardas Segunda oportunidad Son 5 yardas Para anotar Para anotar El acarreo Es 3 yardas Nuevamente El tiempo fuera Pedido por Potros Ian Benítez El autor del acarreo Tercera oportunidad 2 yardas Para anotar Después del tiempo Fuera Pedido por Potros Por ejemplo Más que en primer punto De la división Tocando El intento de punto extra Hay pañuelos en el terreno de juego Abortan la jugada Los oficiales Por un fuera de lugar En contra de Hay pañuelos por todos lados El balón entra por allá Y vamos a ver que nos indica el referee Contrúntale, deportiva en contra de Vinicius También en contra de fotos hay un castigo Ah, se aplica el castigo en contra de Vinicius de 15 lladas Y fue bueno el punto extra Los oficiales marcaron un foul personal en contra de un jugador de potros A quien expulsaron Así es de que lo voy a ir a colocar en la llave 37 de protetector Primera oportunidad para Vinicius Y es por avanzar Y va por ahí, le va a dejar de campo Pañuelos vuelan al terreno de juego Se termina la jugada Nunca encontró un receptor En contra de Vax Y ya nos indica el oficial Es un agarrando en contra de Vinicius El castigo es declinado Segunda oportunidad Las mismas 10 lladas por avanzar Primero alcanza el tiempo para más Los oficiales indican la culminación de la primera mitad del marcador al momento Nos indica Fotos salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México 7 puntos Linces de la Universidad del Valle de México Campus Cuernavaca 14 puntos Vamos a ver quien tiene ese balón Me parece que es potros Mike Esquirela Recupera con una buena pasada De Eric Hernández El ojo de la yarda 49 Primera oportunidad para Fotos 10 por avanzar Recomenzamos acciones De la segunda mitad Esquerra en los controles Un buen engaño Sin embargo lo alcanzan por ahí De la yarda 45 Haciéndole perder 4 yardas Es Alejandro de Esquerra Lara Número 15 de los controles Va a ser bateado en la línea Es interceptado por el número 50 Que se está escapando Va a ser primero y 10 para Linces En una excelente posición de terreno de juego Se juega la primera oportunidad Y 10 por avanzar Yada 14 Está victoria contra Indecorable posición de terreno de juego Para los blancos Por aire pase completo Una buena cobertura Del profundo de potros Sin embargo Fue las manos de los archadores Primera oportunidad y gol Son dos caras para anotar Por el lado derecho Por el lado derecho Una resbalada Y buena reacción Defensiva De este jersey El número 20 De los potros El número 20 De los potros Es Ernesto Villar Segunda oportunidad y gol El mariscal de campo Con un buen engaño Y en un pase Incompleto Tercera oportunidad Cuatro y alas Para anotar El mariscal de campo Miren el intenso De punto extra Es bueno el punto extra Ya son 21 puntos Para linses 7 puntos Para potros ¡Potros! 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 Ahora miren el pick-off Delice Es una excelente patada Que entra en zona de notación Coachback ¡Potros! En la llama 25 Primera oportunidad Para potros salvajes Y esto va a lanzar ¡Potros! ¡Potros! Quiera Carlos Villica Número 14 Consiguiendo 10 ganas ¡Potros! En la primera oportunidad nuevamente Es por avanzar y nuevamente Mojica en el acarreo Ahora cinco yardas Cinco por avanzar en segunda oportunidad Sigue Alex Esquerra en los cantorales Este jersey número 15 Recién regresado de las filas de infantiles El año pasado Va por aire Un pase Es incompleto Y si, vuela un pañuelo por ahí Es una interferencia de espacio en contra de Vinces Primera oportunidad Y 10 puede avanzar para la foto Es una carrera nuevamente Con Mojica por el centro Nuevamente consigue cerca de 10 yardas Segunda oportunidad es una yarda por avanzar Segunda oportunidad es una yarda por avanzar Pase pantalla en la ejecución Ian Benítez número 26 Número 26 por ahí A sensar ya El emparrillado con un pañuelo amarillo Es un joven en contra de potros Así que son cinco yardas por avanzar Y repite la segunda oportunidad Después de aplicado el castigo En contra de los potros Esquerra Apur aire Ah, que espirita trampada Excelente jugada de los potros Una jugada realmente grande Pase de izquierda Número 15 Y quito a este número 82 Carlos Enrique Almaraz Primera oportunidad Y 10 por avanzar Y luego de la yarda 13 Rola del lado derecho El mariscal de campo Pase incompleto Un castigo por un agarrando En contra de potros Incluso el castigo Lo saca de zona roja Repite Primera oportunidad 20 horas por avanzar Un castigo En el terreno de juego Después de terminada la jugada En bola muerta Una conducta antideportiva En contra de un jugador de linces Grave error del jugador de linces Ya había terminado la jugada Y habían detenido a potros Mucho, muy atrás Ahora es primera oportunidad Para los auriverdes En la yarda 18 Nuevamente buena lectura Que le hacen a Mojica Por la parte externa Segunda oportunidad Son 17 yardas por avanzar Un acarreo Nuevamente Carlos Mojica En el acarreo La tercera oportunidad 11 por avanzar Cambio de señal Según entiendo Paso incompleto Y viene el intento De un gol de campo No, pues se la juegan Los potros El gol Una buena jugada Mandada por el staff De cocheo De los potros El oroide descolocado Y la yarda 5 Me parece Primera y gol Para los potros Yo quiero, yo quiero Yo quiero un potros Yo quiero un potros Yo quiero un potros Yo quiero un potros Personal, Esquerra Yo quiero un potros Personal, Chop Lock En contra de potros Ahora son 19 yardas Para anotar Repite, primera oportunidad Después de aplicado El Chop Lock Es un foul personal En contra de potros 15 dolorosas yardas Pase incompleto Segunda oportunidad Y gol Mañuelo del terreno de juego Por Paso arranca En contra de potros El peor enemigo De los potros Ellos mismos Y sus errores Balón suelto Lo va a recuperar Bien No Lo va a recuperar Otros Tercera oportunidad Y gol Ahora lo voy De 50 En la yarda 32 Pase incompleto Pase incompleto Obviamente Lince se espera Un pase largo En cuarta oportunidad Y 32 yardas Para anotar Es un pase incompleto Es un pase incompleto Es la primera oportunidad Lince Para avanzar Para Lince Cuerna baja Yada 32 Yada 32 De profe territorio Pase completo Agarrando en contra de Lince Ya se aplica el castigo De 10 yardas En contra de Lince Primera oportunidad 20 por avanzar Pase lateral Número 34 Buen bloqueos Segunda oportunidad Dos señalas Por avanzar Una carrera Tercera oportunidad 9 Por avanzar Y con esta jugada Damos inicio Al cuarto cuarto A por ahí El maristal de campo Nuevamente Buscando las manos Seguras Del pie Y número uno Esta ocasión Le falla Es un pase incompleto Segunda oportunidad 10 yardas Para avanzar Pase completo Tercera oportunidad Las mismas 10 yardas Por avanzar Pase completo Pase completo Y 10 yardas Y 10 yardas Por avanzar Que con fuera Pedido por Potros Listas Almas Están el Esparrillado Para jugar En la primera Oposibilidad De Lince 10 yardas Por avanzar Y lo voy descolocado En la yarda 16 Territorio Potro Número 32 En el Intento De acarreo Buena Excelente Reacción De los jugadores De Potros Segunda oportunidad Poquito más De 10 yardas Por avanzar Pase completo Touchdown Y el intento De junto Extra Hay un pañuelo En el terreno De juego Con un fuera De lugar En contra De Potros Se aplica La mitad De la distancia Y viene El intento De Conversión Es buena La conversión Dos puntos Más Para Lince Así es Que ya son 29 puntos Para ellos Potro Salvajes Tiene 7 puntos Dos puntos Y con De Tiene Y con Tiene Tiene Con Las Tienas Para Tiene 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 Calavana En el Findeo Yarda 2 Aproximadamente El regreso por el centro hasta la yarda Veinticuatro me parece Primera oportunidad de 10 para avanzar para fotos salvajes Yarda 23 de propio territorio No, pues buscamos el centro El pase está incompleto, hay pañuelos amarillos Perferencia de pase en contra de lices Primera oportunidad de 10 para avanzar, yarda 32 Y van a detener al mariscal de campo, mucho, muy atrás Y la segunda oportunidad, 19 yardas por avanzar Pase completo 19 yardas con Eric Hernández Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar El oboy de la yarda 43 de propio territorio López busca nuevamente Pase con el pase es incompleto Por el centro, Mojica Carlos Superó 14 consiguiendo unas 4 yardas Tercera oportunidad, 6 yardas por avanzar Tercera oportunidad, 6 yardas por avanzar Pase incompleto En cuarta oportunidad, fotos salvajes en la juega Son 6 yardas para conseguir el primero y 10 Pase completo Pase completo Christopher González Consiguiendo el primero y 10 La yarda 42, territorio blanco Primera oportunidad para Potro, 10 por avanzar Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar Es primero y 10 Un tiempo fuera, pedido por la visita Primera oportunidad y 10 por avanzar Para Potros Una vez que regresaron ambas escuadras Sale Parrillano Después del tiempo fuera, pedido por Lince Pase incompleto Pase incompleto Segunda oportunidad, 10 por avanzar Y amenito, después de 5 Excelente carrera No se mueven las cadenas El oboide en la yarda 11 Es primera oportunidad y 10 por avanzar Pase incompleto Pase incompleto Una segunda oportunidad, 10 por avanzar Pase incompleto La tercera oportunidad, todavía 10 por avanzar Y la carrera por el centro Es con Carlos Mojica Será cuarto down Porque le faltaron algunas yardas Para el primero y 10 Para el primero y gol sería Son cuatro yardas por avanzar En cuarta oportunidad La pausa de los dos minutos Y ya permite el oficial La reanudación del encuentro Cuando faltan dos minutos Para terminar el partido Pase interceptado De nuevo oportunidad, 10 por avanzar Para Lince, está en Siquiarra 20 Otra vez Lince El obrúde en Siquiarra 20 La tercera oportunidad, 9 por avanzar tercera oportunidad dos llaves por avanzar dos llaves por la personal ya se terminan las acciones de este encuentro correspondiente a la semana número 4 el marcador final nos indica fotos salvajes de la universidad autónoma del estado de méxico 7 puntos lince de la universidad del valle de méxico campus cuernabaca 29 puntos cuarta semana entonces de la juventud de primavera 2019 conferencia número uno de la unefa un saludo